Música Muy buenas a todos, hoy está un nuevo video de GTA V Live Y en el video de hoy os traigo, como habéis visto en el titulo El mapa de GTA V totalmente sin agua Y si, la verdad es que estos mods me gustan mucho Porque como ya sabéis, en GTA, pues en el océano La verdad es que hay muchísimos secretos Y bueno, me gustaría que si vosotros sabéis Alguna localización de esta importante Donde hubiera, pues no sé, algún barco hundido O cualquier cosa así chula Pues que me la dejaréis en los comentarios O me la pasaréis por Twitter, por foto, ¿vale? Mejor, así que bueno, vamos a buscar alguna zona Donde esté, pues, como un barco hundido Para investigarla, ¿vale? Y bueno, deciros que si os gusta esta serie Que es algo que me gustaría subir, pues a lo mejor una semana Sí, una semana o no Pues deciros, dejad un pedazo de like Y si este vídeo tiene un montón de like Pues subiré más capítulos de esta serie, ¿no? Bueno, aquí tenemos el primer avión O no sé qué será esto Madre mía, es un cargo plane, tío Es un cargo plane Para quien no sepa quién es Pues es como el avión más grande de GTA, ¿vale? Y si es un cargo plane La verdad es que es impresionante, ¿no? Está como ahí todo oxidado Qué guapo, ¿no, tío? Me encanta Es que como he dicho, estos mods me encantan, tío Porque en GTA hay muchísimos secretos Y como podéis ver, pues Está muy, pero que es muy chulo, tío El océano sin agua Bueno, como os lo he dicho, ¿no? Como podéis ver, pues No cargan muy bien estos mods Porque ya sabéis que estamos en PS3 En antigua generación Y, bueno, si este vídeo por gust Te veo que tiene suficientes likes Puede interesar de traer este vídeo En nueva generación Es decir, en PC, ¿vale? Ya que todas estas cosas, pues Se pueden hacer, ¿no? Así que, bueno Voy a buscar alguna zona Donde esté más Pues donde haya más cosas Donde haya más, pues, no sé Algún dido Y ahora volvemos Madre mía, tío Como podéis ver, el océano Es muy, pero que muy hondo Y la verdad es que todas estas cosas No se suelen ver muy a menudo Y la verdad es que estoy flipando, tío Llevo aquí como Una media hora, tío Por el océano Y la verdad es que está muy, pero que muy chulo, ¿eh? Mirad, tío Como la profundidad que tiene Es que es impresionante, tío O en otro capítulo Cogeré una moto Intentaré ir por ahí abajo A ver si me deja Porque lo hice Ya sabéis que esto no carga muy rápido, ¿no? Por aquí tenemos una cueva, ¿vale? Vamos a ver por abajo A ver qué guay, ¿no, tío? Ostras No, pues para mí Que nos vamos a acabar por ahí abajo Y por aquí Ostras ¿Esto qué es, tío? Dios Es como de Como si fuera de un avión Pero madre mía Pedazo de avión, ¿no? Aquí los aviones GTA No suelen ser tan grandes, tío Ostras Qué guapo, tío Es como una turbina gigante ¿Sabéis yo de qué será eso, tío? Si vosotros no lo sabéis Dejádmelo en los comentarios Porque la verdad es que esto está molando Demasiado, tío Ostras, tío Que está todo el avión aquí ¿Qué dices? Mira, 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 tío Os imagináis que encontramos aquí personas Estaría muy guay, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos lo típico Típico, ¿no? Típica aquí El típico túnel este Vamos a pasar por aquí debajo Madre mía Qué guapo, tío Estas cosas nunca lo había visto Aquí tenemos, pues, más alas Pedazo de avión, tío Yo esto nunca había visto en GTA Este pedazo de avión Mirad cómo mola, tío Es totalmente Muy, espero que muy real Y puede entrar dentro, tío Por aquí, cerca de esta zona Me dijeron que había como un ovni Pero la verdad es que no lo sé ¿Dónde está? No lo encuentro Así que vosotros si lo sabéis Para el siguiente vídeo Dejádmelo en los comentarios Y lo traeré, ¿vale? Porque ese ovni tiene que estar Muy, pero muy chulo Es como un ovni hundido En una profundidad Muy profunda, ¿vale? Muy bien Una profundidad muy profunda Así que bueno Si vosotros no sabéis ¿Dónde está? Pues decídmelo en los comentarios, ¿vale? Ostras, tío Me acabé de aparecer aquí Otra cosa ¿Esto qué es, tío? ¿Un submarino? No jodas Un submarino, tío A ver Esto está empezando ya a molar Demasiado, ¿vale? Vamos a bajar Da hasta más rollo, tío Mira qué guapo, tío Madre mía, tío Estoy flipando No jodas Ostras, qué guapo, ¿no? Me encantaría saber la historia De cómo han llegado Todas estas cosas aquí La verdad es que todo esto Mola un montón, tío Aquí tenemos Pues esto no sé muy bien lo que es No sé muy bien nada Lo que es, ¿vale? Porque lo he dicho Totalmente nuevo Todo esto La primera vez que lo veo Yo no sé vosotros Pero yo por lo menos sí, ¿vale? Así que, bueno Tampoco tiene mucho más que ver Así que, bueno Vamos a coger el helicóptero Y vamos a ver si hay alguna zona más Bueno, aquí ya estamos viendo Otra cosa rara Es como un barco Que se había hundido No sé si lo podéis ver bien Nos vamos a acercar un poco Vamos a intentar entrar dentro A ver si No sé a ver lo que encontramos Porque parece ser que mola bastante Este de aquí, ¿vale? Vamos a aparcar bien Porque esto luego lo tengo que coger Porque si no, madre mía No sé yo cómo voy a salir de aquí Verá Ya la he liado Ya la he liado, tío No, no, tío Uy, uy, uy Casi se rompe Bueno, ha caído bien Así que, bueno Vamos a subir por arriba A ver lo que encontramos por aquí Imaginais que encontramos un tiburón O algo, tío Muy bien Me he caído Muy bien Bueno, ya hemos subido hasta arriba Bueno, como podéis ver Pues no tiene mucho más que ver Por dentro Pues nada No hay nadie Y me gustaría que hubiera un cadáver O algo, tío Mira, como podéis ver Este fue el motivo Por el que se hundió Porque se rajó de ahí De arriba a abajo Madre mía, ¿no? Qué guapo, tío Y mirad cómo es de hundo, tío Es que es inmensamente Grande Este océano, tío Así que bueno Vamos a subir Ostras Me subió aquí Como en el aire Bueno, vamos a coger otra vez Nuestro helicóptero Y vamos a ver Qué cosas más encontramos Vale, pues como podéis ver Esto así No se ve nada Pero cuando quitamos el agua ¡Bum! Mira lo que hay aquí, tío ¿Qué dices? En serio, tío Y esto no lo había visto Ni en modo campaña Ni en ningún lado Así que vamos a investigar Un poquito Qué es todo lo que hay por aquí Y a ver Vamos a aparcar bien Ahí Ahí lo has dado A ver Por ejemplo Aquí tenemos Pues el primer Barco Que como podéis ver Es un barco Pues que transportaba Muchísimas cosas No sé qué cojones Le ha pasado, tío Pero está Como cortado Por la mitad, tío Así que Madre, madre, madre Tío Qué guapo, tío Ostras No sé si habéis visto Este barco Decidme en los comentarios Si vosotros ya habéis Descubierto esto O no sé Yo por lo menos Es la primera vez Que lo veo Así que estoy flipando Ahora mismo, ¿vale? Y bueno Pues aquí tenemos Pues como En la siguiente parte Del barco Como podéis ver Era muy Pero que muy grande Y bueno Vamos a subir para arriba Eso nos deja subir arriba Que quiero ver lo que hay por arriba, ¿no? Bueno, la verdad que parece que dentro No vamos a poder entrar Ya que está como No sé Totalmente doblado, ¿no? Y creo que puertas no hay, ¿no? No No hay puertas No hay puertas para poder entrar Me molaría bastante Si hubiéramos podido entrar Pero parece ser que no Porque por aquí no se puede, ¿no? No, ni de coña Y bueno Si queréis que suba más vídeos Así descubriendo todas estas zonas Que la verdad es que están Muy, pero que muy chulas Son zonas que yo por lo menos Nunca había visto Y bueno, ya sabéis Si vosotros conocéis alguna Pues que no hayáis enseñado en este vídeo Pues mandadme La zona Por donde suele estar Una foto o algo Me la mandáis por Twitter Y pues en el siguiente vídeo La enseñaré, ¿no? Así que bueno Esto ha sido todo Ya sabéis Si queréis más vídeos así Estilo de este Pues dejadme un pedazo de like Suscribete si no lo estás Un saludo Y hasta la próxima